minutos que son de vital importancia. Aprovechenlos. Médico, bienvenido. Gracias, Mauro, a todos los televidentes, también gracias como siempre por estar ahí en estos primeros quince minutos de Tardes del Sol de todos los martes para que hablemos de salud y de salud preventiva. Hoy les tenemos un tema bastante importante para ti que muy seguramente tienes abuelitos en tu hogar, tienes adultos por encima de los sesenta y cinco años, hoy te vamos a hablar sobre las caídas, prevención de caídas en el adulto mayor. Para eso tengo a mi lado el médico internista, doctor Oscar Emilio Díaz. Doctor Oscar Emilio, gracias como siempre por acompañarme aquí los martes. Oscar, David, para mí es un gusto nuevamente estar aquí en Tardes del Sol, en estos espacios dedicados a la educación en salud preventiva. Muy bien, los adultos mayores son más propensos a sufrir caídas, siendo las causas más comunes la debilidad muscular, alteraciones en su caminar, el equilibrio y enfermedades, por ejemplo, como son la hipertensión y la presión baja, disminución de la visión, el uso de bastones de forma inadecuada, además de los efectos de algunos medicamentos, entre muchas otras razones. Las caídas es el tema del día de hoy. Doctor Oscar Emilio, ¿por qué es importante hablar de este tema? Hablarles hoy a los televidentes de Tardes del Sol sobre cómo prevenir las caídas. Ok, entonces caídas es un evento accidental, es un incidente que no es intencional y de las lesiones intencionales la tercera parte son originadas por caídas. Podemos decir también que más o menos 30 de cada 100 pacientes mayores de 65 años se caen anualmente o se caen cada año y también podemos decir que 20 de cada 100 pacientes mayores de 65 años que se caen requieren atención médica y muchos de ellos, casi 5 de cada 100, presentan lesiones tan severas como una fractura de cadera y cuando hablamos de fractura de cadera es tan importante decir que en los siguientes seis meses el riesgo de mortalidad de estos pacientes llega a ser tan alto, más o menos entre el 30 y el 50 por ciento en algunos casos. Es decir que muchos de los adultos mayores que se caen y se fracturan hay una posibilidad muy alta de que puedan padecer la muerte, entonces miran lo importante del tema del día de hoy. La pregunta es, como lo hemos dicho, la pérdida de masa muscular, la falta de equilibrio, porque los adultos mayores ya no ven bien, se suelen caer más fácil, pero la pregunta es, ¿por qué es tan frecuente, doctor Oscar Emilio, las caídas en los ancianos? Muy bien, entonces el origen es multifactorial, hay unos factores que son intrínsecos, es decir, dependen del organismo, dentro de ellos los que más se han relacionado son los que corresponden al sistema cardiovascular. Entre más anciano sea el paciente o más años tenga, entonces tiene más riesgo de tener anemia o sangrados gastrointestinales, ese es uno de los factores, muchas veces no se dan cuenta y los pacientes tienen una anemia coexistente y le provocan síntomas de debilidad, cansancio, fatiga y no tienen un buen equilibrio, entonces pueden sufrir fácilmente una caída. También problemas de arritmias, problemas de hipotensión o presión baja, también problemas cardiovasculares como falla cardíaca, porque han sido portadores de enfermedad por mucho tiempo y ya han tenido eventos cardiovasculares asociados como infartos cardíacos. Otros problemas importantes, vamos al sistema nervioso central o al sistema nervioso periférico, muchos de los pacientes ya han sufrido eventos cerebrovasculares o trombosis o hemorragias cerebrales o muchos de ellos tienen lesiones en los nervios periféricos que disminuyen su captación en el equilibrio que les posibilite una mejor estabilidad. También muchos de ellos tienen disminución en la masa muscular o tienen alteraciones o deformidades óseas por la artrosis, por la artritis y esto confiere o aumenta el riesgo de caídas. Otro punto importante es la sensopercepción y aquí hablamos muy bien del tacto, del oído, de la visión, de los sentidos, porque los sentidos son muy importantes en el adulto mayor, son los sentidos los que evitan que se caigan, son los sentidos que evitan que avance la demencia, entonces es otro punto fundamental. Otro de ellos es la iatrogenia o la polifarmacia, el uso inadecuado de medicamentos que no tienen indicación y acumulado en efectos adversos y ya los demás son factores extrínsecos, es decir, los del medio, falta de iluminación, obstáculos en el medio, una mesa en donde no puede estar, la alfombra que puede hacerlo resbalar, en el baño, las caídas son muy frecuentes en el baño, en la cocina porque los pisos están mojados o son muy resbaladizos y los pacientes caen fácilmente, los otros factores de riesgo son lugares que no conoce el paciente, como las hospitalizaciones, por ejemplo, o las escaleras que es muy frecuente encontrar en nuestro medio, casas o muchas casas en donde habitan los adultos mayores que tienen escaleras para todo. O sea que pudiésemos decir dos, tres grandes cosas, digamos, para ser precisos en este punto, para uno enfermarse literalmente necesitamos hacer tres cosas, la primera, pues aumentar en años, a medida que tú te envejeces, pues tiendes más a enfermarte, la segunda, los malos hábitos de la alimentación también conllevan a que tú tiendas a enfermarte, pero la tercera causa más frecuente de enfermedad son los accidentes, es por eso de que evitar accidentarse es sumamente importante para ti que tienes a tu abuelita o a tu abuelito por encima de los 75, 80 años o tu mamá que ya es una adulta mayor por encima de los 90, es muy importante que le conserves no solamente un calzado adecuado, antideslizante, ojalá levadito tres centímetros, pero que sea firme y que a la vez sea fácil de que ella lo pueda maniobrar para poder así minimizar el riesgo de caídas, algo muy importante es que obviamente, bueno, no necesariamente tiene que ser tan obvio, pero sí vemos que se caen mucho en la casa, pero también en qué otros lugares, doctor Oscar Emilio, es que suelen caerse más los adultos mayores. Muy importante, tú lo has dicho Oscar David, a medida que se avanza en años, entonces los pacientes tienen más enfermedades y son enfermedades crónicas que obligan a hospitalizarlos muchas veces, en la imagen podemos ver un caso crítico, el paciente, podemos observar su entorno probablemente estaba inmovilizado porque tenía delirium, que son cambios de comportamiento, alteraciones del ordenamiento cerebral, de la orientación, también podemos observar que está muy delgado, es decir, que está desnutrido, que tiene alteraciones en su aparato o en su sistema osteomuscular, vemos que sus brazos ya tienen algunos sangrados en la piel, probablemente ya ha sufrido caídas previas, la tercera parte de las caídas en la hospitalización la sufren en la primera semana y casi la mitad en la siguiente semana y lo importante es reconocer que el riesgo sigue y continúa porque más o menos 30 de cada 100 pacientes reconsultan en la siguiente vez por una caída y de esos pacientes el 5% tienen riesgo de muerte, entonces es muy importante también reconocer otros escenarios fuera de la casa como las hospitalizaciones y es muy importante que los pacientes tengan un acompañamiento permanente, mucho más los que tienen riesgo de caídas. Uno ve esta imagen del adulto mayor con tristeza, uno ve un adulto mayor que está mal nutrido, en esa imagen que veíamos anteriormente, además de eso uno lo ve totalmente desorientado y en el suelo, es una imagen que realmente uno quisiera ver en nuestros padres, así que por eso es que hemos diseñado este programa el día de hoy para ayudarte a sensibilizarte y a decirte de que si tú tienes un familiar, un adulto mayor que de pronto tiene una enfermedad como es el Alzheimer o alguna de estas enfermedades demenciales, tienes que estar muy atenta y pendiente de él porque resumirlo en esa situación es bastante complejo. Tenemos un adulto mayor para ponerlo así en contexto digamos de características frágil como el que vimos anteriormente, pero la pregunta sería aquí para que los televidentes puedan orientarse un poquito más es ¿cuáles son los factores de riesgo que un adulto mayor puede tener para desencadenar o terminar en una caída que en últimas pueda terminar en una fractura? En términos generales Oscar David, nosotros trabajamos y seguimos trabajando con la historia clínica identificando algunos factores de riesgo que la evidencia ha demostrado que están más relacionados con las caídas como caídas previas, deterioro del equilibrio, disminución de la fuerza muscular, discapacidad visual, polifarmacia o uso de más de cinco fármacos al mismo tiempo, depresión que es una de las condiciones muy importantes en este síndrome de caídas del anciano, ortostatismo que es la presión baja, se baja la presión cuando el paciente se pone de pie, muchas veces es condicionado por medicamentos antihipertensivos con dosis excesivas, sexo femenino, observamos que aquellos pacientes de sexo femenino son los que se comienzan a caer mucho más temprano con lo que respecta a su edad, incontinencia porque tienen que levantarse muchas veces al baño, cierto, deterioro cognitivo, artritis, diabetes y dolor, son los factores de riesgo más relacionados, después nosotros identificamos en la consulta y establecemos unas herramientas de riesgo, los pacientes nos refieren mareo, marcha inestable, deterioro del equilibrio, incapacidad para recordar el juicio, la disminución de la fuerza muscular y es un punto muy importante porque en el examen físico hacemos una evaluación muy rápida y ustedes también lo pueden hacer con sus padres o sus abuelos en la casa, es un examen en el que realizamos un estudio de qué capacidad tiene el paciente para levantarse y caminar tres metros y regresar a la silla en donde estaba, podemos verlo en estas imágenes, el paciente se levanta de la silla, el paciente camina tres metros, regresa y se sienta nuevamente en la silla, con esto podemos identificar si el paciente tiene mayor riesgo de caídas, si es menos de 10 segundos es normal, si está entre 10 y 20 segundos ya hay alteraciones, pero es lo que normalmente se observa en un anciano y si es más de 20 segundos tiene una especificidad muy importante para predecir el riesgo de caídas. Es decir que si el adulto mayor se desplaza tres metros, o sea, da la vuelta, va hacia adelante a tres metros y se regresa a tres metros y se demora más de 20 segundos sería totalmente anormal. Sí, totalmente anormal y tiene mucho más riesgo de caídas. Entonces, requiere de una consulta ampliada, en este caso pueda cuidar a nuestra consulta para que identificamos los factores puntuales y lo que nosotros hacemos todos los días, prevención, prevención y prevención y educación en la consulta, porque en caídas y en fractura de cadera lo más importante es la prevención. Si nosotros hablamos de osteoporosis y de la efectividad que tienen los medicamentos de osteoporosis para el tratamiento y prevención de fractura de cadera, vamos a encontrar que la efectividad no es muy grande, como nos quieren hacer pensar, pero la prevención sí es mucho más efectiva que el tratamiento. Muy bien, por eso es muy importante reconocer de que si tú tienes a tu adulto mayor, a tu abuelita que está, digamos, inestable, que además de eso tú la ves muy frágil, ten cuidado porque el riesgo de que te fractures es muy alta. Nos puedes llevar, nos las puedes llevar perfectamente al centro médico, ser natural y ser nosotros los médicos del centro médico quienes te ayudemos, no solamente con amor y con cariño y con respeto, sino con toda la ciencia que va de la mano de la medicina interna y de la medicina nutricional. Es muy importante también dar recomendaciones finales. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos darle a nuestros televidentes para que así puedan evitar el riesgo de caídas? Por supuesto, entonces ya identificamos los factores de riesgo y las recomendaciones comienzan con quitar los excesos. En algunos pacientes muchas veces son los excesos de los medicamentos, medicamentos, medicamentos de uso inadecuado, sin una identificación exacta del diagnóstico, es decir, sin una indicación para seguir el tratamiento. A los pacientes se recomiendan una terapia física y fortalecimiento osteomuscular porque es uno de los puntos que más previene caídas y que más previene fractura de cadera. Las terapias ocupacionales, hay terapias orientadas, individualizadas a orientar al paciente en su hogar, en sus actividades básicas de la vida cotidiana, para que las realice de una mejor forma y mucho más segura. Otro punto importante son tener los niveles óptimos de vitamina D, el consumo de vitamina D. La vitamina D la podemos encontrar en algunos alimentos, pero cuando los niveles de vitamina D están por debajo del rango normal, ideal, debemos suplementar vitamina D a unas unidades muy altas. Para eso te invitamos a la consulta. usar los lentes correctamente, usar los audífonos y tener un acompañamiento ideal, en este caso una enfermera o alguien que sepa de geriatría o gerontología. Muy bien, en el Centro Médico Cernatural te podemos ayudar, ahí tienes los números telefónicos. Además de esto, te comento lo siguiente, se estima que entre el 5 y el 15% de la población mayor de 60 años padece problemas de memoria. Memo-Bray es un producto natural a base de fósfato y dilcerina. Ayuda al aprendizaje, la memoria y previene la debilidad, útil en pacientes con mala memoria, cansancio físico, estrés, estudiantes, ejecutivos, además personas adultas mayores que desean nutrir su cerebro. El producto de hoy, el Memo-Bray, el que ven en pantalla, es ideal para las personas que desean tomarlo como nutriente para su cerebro, ya que les ayuda a mejorar la memoria, el aprendizaje, la debilidad y hoy está en descuento del 10%. Así que llama ya al 557-2461 o al celular 311-371-8996. Memo-Bray, un producto natural ideal para el cerebro, para nutrirlo y mejorar lo que es la parte de la memoria. En el Centro Médico Cernatural somos un grupo de médicos, todos encaminados a recuperar tu salud con amor, educación, ciencia y compromiso. Pide citas con nosotros, llama ya al 557-2461. Solo por hoy las consultas médicas tendrán un descuento del 10%. Llama ya al 557-2461. Además de esto, las primeras 20 personas que pidan cita con nuestro internista, con el doctor Oscar Emilio Díaz, el Centro Médico Cernatural con todo el cariño les va a obsequiar la toma del electrocardiograma. Tanto es en la consulta, el doctor Oscar Emilio valora al adulto desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la medicina interna y el Centro Médico Cernatural te regala la toma del electrocardiograma. Doctor Oscar Emilio, gracias por acompañarnos. Como siempre para nosotros es un placer que tú estés aquí en Tardes del Sol y en este programa que hacemos todos los martes sobre la 1 y 35 de la tarde. Para mí nuevamente ha sido un gusto enorme. A ustedes recuerden todos los martes 1 y 35 aquí por Tardes del Sol para que sigamos hablando de salud y de salud preventiva. Que Dios los siga a todos ustedes bendiciendo. Hasta pronto.